buenos días chicos el día de hoy vamos a intentar recuperar nuestro cuerpo sea como sea no sé si esté o esté ahí la verdad pero esa casa es una casa maldita y ya no voy a la casa directamente voy a ir a mi otra casa primero a buscar materiales porque necesito primero armarme de materiales para volver ahí con una espada y sacarle la mierda a todos esos hijos de la puta madre estoy enojado de la última vez el último episodio fue terrible nos mataron muchas veces o sea que por lo pero por lo que veo veo que las cosas se quedan fíjense que moría y también y no se fueron las cosas o sea probablemente mis cosas estén donde yo morí el problema ahora aquí que tengo es que viene alguien atrás mío y es que adentro de la casa se quedaron unos putos perros zombies si no me equivoco se quedaron unos putos perros zombies aléjate 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 ya perfecto entonces necesito no tengo comida ya necesito comida y necesito cerrar un poco esto necesito organizarme chicos porque estoy mal o sea realmente necesito organizar un poco esto es semillas a lo mismo eso hay ok y voy a tener que pensar seriamente y decir bueno a ver necesito recuperar mis cosas y para eso necesito necesito crear nuevamente una espada o sea que probablemente la cagué porque creé una espada de madera y no era eso y esto es wood eso es madera y yo no necesito puta madera pero bueno bueno no importa voy a ir con esto de madera el resto lo voy a guardar todo porque no quiero perder absolutamente nada y voy a sacar la mitad de eso y voy a quedar solamente con esto y ya entonces este va a ser como el desafío ir a buscar mis cosas ok quiero buscar mis cosas necesito ir a buscar mis cosas no sé qué es esto note blog que hay un blog que no sé qué es ok esta casa es una casa malébola que los tipos rompieron la puerta rompieron la puta puerta para entrar y violarme porque hijos de la perra estoy listo para ustedes están mis cosas pareciera que no 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 están mis cosas chicos entonces como pueden ver no están mis cosas no están mis cosas o sea perdí lo que tenía en piedra y eso pero bueno no no sé no me preocupa tanto esto es un spawner de arañas así que va a crear arañas todo el rato ok voy a revisar esos cofres por si encuentro por si encuentro algo entonces necesito salir de acá e irme de acá porque me van a matar si no entonces he recogido varias cosas ok estoy a punto de morir fíjense he recogido varias cosas recuperé los dos baldes aunque sea y alguna que otra cosa aunque sea ok vamos sal de aquí sal de acá 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 sal 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 Ok, sal de acá. Chicos, he sobrevivido. Y tengo que irme ya. Tengo que irme ya. Ya, ya. Ya de los ya. Porque estoy muy mal herido. Y esta hueá me trae muy malas espinas. Tengo que volver a crear. Antes de poder salir de nuevo. Tengo que volver a crear. No me siento bien. Eso es una caja musical. Entonces. Necesito una pica de hierro. O sea, de piedra. Mejor dicho, yo no tengo piedra. Pero si toda la piedra que tenía. Entonces voy a tener que crear. Es lo único que me queda. Es lo único que me queda es crear. No, bastones no necesito. Ok. Ok. Me queda madera. Me queda eso. Entonces necesito. Ahora sí. Volver a sacar piedra. Que la perdí toda. Y perdí un casco. Pero miren. Vamos a recuperarnos. Vamos a recuperarnos. Esto es parte del inicio del juego. Una muerte tras muerte. Tras muerte. Tras muerte. En el episodio anterior. Fue terrible. Pero bueno. Tengo fe de que. Nos va a alumbrar. Dios. Y nos va a ayudar a seguir. Saliendo adelante. ¿No? Entonces tengo esa fe. Que sí nos va a ayudar. Así que. Vamos a seguir picando. Probablemente voy a picar hacia abajo. Pero el problema que tengo. Es que no tengo carbón. Entonces. Se nos va a hacer. Un poco ciegos. Entonces voy a ponerlo al 100%. Eso es. Me va a ayudar un poco a mirar. Un poco mejor la cosa. Si no. No veo nada. Si no veo nada. Es un problema. Entonces en esa casa. Igual encontramos. Varias cosas. Que podríamos guardar. Probablemente el pan no. Pero perdí una botella chicos. Y eso es malo. Porque necesito tomar agua. Y. No tengo una botella. Y no sé cómo crear una botella. Perdí una botella. Cubos de cristal. Glass. Y no me acuerdo cómo crear los cubos de cristal. Tampoco. Glass paint. Y cómo se crean. Telescopio. No me acuerdo. No me acuerdo. Me gustaría que me ayudaran. Cómo crear un cristal. Cristal. Pero. Eso no me dice nada. O sea. Red sand. Y qué es esto. Double dimer, right. Red sand. Es con arena. Con arena. A ver. Está de día. Está de noche. Está de noche. Va a oscurecerse. Arena. Arena. Ahí hay arena. Voy a ir a buscar arena chicos. Rápidamente voy a buscar arena. No tengo. Ninguna pala. Pero no importa. Voy a buscar arena. Necesito buscar arena. Para sacarme de encima. Esta mierda que pienso que puede ser útil. Necesito hacer una botella. O sea. Eventualmente con la comida. Nos vamos a regenerar. Eso. Pero. Preferible tener una botella. Sí o sí. Pues tengo 17 de arena. Creo que con eso la hago. No estoy tan seguro. Pero. Vamos a ver. Me voy a ir. Me voy a ir. Aún me marca un lugar de muerte. Muy lejos de acá. Ah no. Me marca un lugar de muerte en la casa. San. Entonces. Voy a cerrar. Esto. Y. Me marca. Que. Me dijo que. Con arena. O sea. Con arena. Me dijo que con la arena. Podría hacer. Hacer algo. Pero vamos a ver. Necesito. Saber cómo hacer cristal. Entonces acá está la botella. Necesito. Sí. Pero no. Eso no es. Lo que yo necesito. Yo necesito. Crear. Una botella. No sé. No sé. No me acuerdo. esto es y esto para qué sirve de qué serviría de qué serviría esta mierda no me sirve de nada no me sirve de nada absolutamente nada entonces yo creo que podría a lo mejor tal vez veamos con esto lo podríamos lo podemos quemar tal vez esto es no eso no es esto veamos veamos creo que sí creo que la arena se quema y se transforma en vidrio ok aleluya la arena se quema y se transforma en vidrio y yo necesito para crear una botella tres de los vidrios no y me dan tres botellas que eso es genial ok voy a esperar que eso se queme mientras que sigo sacando material acá ok entonces no estamos tan mal nos hemos recuperado un poco de este mal pase que vimos la verdad solo por investigar solo por investigar o sea nos pasó por investigar pero tenemos que seguir investigando no nos podemos quedar acá este es el inicio de del comienzo de nuestra de nuestro futuro la verdad no entonces voy a poner eso y voy a como ya tengo esto voy a poder hacer eso y voy a poder hacer una espada también esto que es stone road tool road tool road para qué puede servir eso la verdad que no lo sé chicos rock ataca 3 ataca 3 es una locura porque hay más cosas que se pueden craftear y la verdad que no lo sé no sé para qué son yo quiero bajar obviamente quiero seguir cavando pero necesito encontrar carbón porque solamente tenía una antorcha y la puse ahí y ok lava la lava no digamos que es algo muy bueno se puede utilizar si yo le tiro agua a la lava se va a transformar en esa piedra dura entonces voy a a chequear esto tengo 15 cubos de estos y esto creo que era así entonces ya tengo 3 botellas de agua con eso tengo suficiente para poder poder conservarme la verdad estas calabazas las voy a guardar esto probablemente lo voy a dejar ahí esto sí lo voy a dejar conmigo probablemente eso no entonces aquí encontramos otro no entonces encontramos lava yo necesito sacar agua agua entonces chicos ya estamos con el tiempo así que nada ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y ya los veo en un próximo episodio de DayZ aquí en Shaggy Online voy a cerrar eso hace muchísimo calor aquí así que nada eso los cuídense suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y apóyenme chicos si les gusta el canal ya saben compartanlo y los veo en un próximo episodio cuídense y